Música Hoy quiero contarles, en este marzo de 2020, en el cual conmemoramos los 150 años del final de la guerra contra la triple alianza con la muerte del mariscal Francisco Salomón López, que hace dos años he tenido el honor de estrenar una ópera basada en la obra de don Augusto Roabastos titulada Pancha Garmendia y Elisa Lynch. La partitura de la ópera, cuyo título es Pancha y Elisa, ustedes pueden verlo aquí en el atributo del piano. La adaptación del texto de Roabastos para el libreto de la ópera estuvo a cargo de Anciliades González del Valle. Una de las escenas que más me conmovieron del texto de don Augusto Roabastos es el acto quinto del texto original, que en la ópera pasa a ser la segunda escena del tercer acto. Diciembre de 1869 Después de que Pancha Garmendia haya sido condenada a morir lanceada, se encuentran en un claro de un bosque Elisa Lynch y una vieja adivina que le lee las manos. Y al leerle las manos, la vieja predice a Elisa Lynch cómo morirá el mariscal, cuál será el destino de Elisa Lynch y cuál será el destino del Paraguay. Te invito a que veamos esta escena dramática y magnífica de la ópera Pancha y Elisa. Elisa Lynch 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 Elisa 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 Elisa